Hola ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, es correcto? ¿Listo? ¡Felicara! ¡Listo enucht! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah, lo que voy! ¡Miren! 1-0 2-0 2-1 4-1 6-1 6-1 6-1 6-1 7-1 7-1 7-1 7-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 9-1 9-1 9-1 10-1 10-1 10-1 11-1 11-1 9-1 10-1 10-1 11-1 10-1 11-12 4-1 10 ¡Suscríbete! 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 4-10 5-10 5-10 Agaw, wala bola, agaw 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!